Deja que la imagen alcance tus oídos Radiotv.mx A continuación Líderes con Enrique Vera En Radiotv.mx Radiotv.mx presenta ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, soy Enrique Vera Esto es Líderes, por supuesto, totalmente en vivo desde la Ciudad de México Saludos a toda la gente que ya nos está escribiendo Estamos totalmente en vivo, nos está escribiendo a través de Twitter, Facebook Y por supuesto en YouTube, viendo las repeticiones De unos programas muy interesantes que hemos tenido en ocasiones pasadas Pues yo estoy muy contento, fíjense que en esta ocasión hemos decidido invitar a dos guerreras A dos mujeres, que por cierto, que por cierto, aquí son bienvenidas siempre Siempre las mujeres evolutivas, con puntos de vista interesantes Son bienvenidas en esta cabina Y bueno, son dos chicas guerreras, extranjeras, españolas Saludos a toda la gente que ya nos está escribiendo en el Facebook, en el Twitter desde España Y vamos a abrir las cámaras para que las vean ahora a ellas Es Gloria Galeano, productora de televisión Y Amaya Saldice A ver si, es que me cuesta trabajo el apellido Lo he dicho bien Muy bien Productoras de televisión, ¿cómo están chicas? Bienvenidas, muchísimas gracias Pues muy bien, encantadas de estar aquí en México Encantadísima Buscando la cosa para ponerlo en Facebook Como está aquí, están redes sociales Están dándolo todo Las redes sociales son la onda, ¿a poco no? Eso es verdad Por eso Yo ya lo he puesto en Twitter Ya lo he puesto en Twitter En Facebook En Facebook todavía no Tú ponlo En todos los sitios En todos los sitios, para que nos vea la gente española Y le mandamos un saludote a la que ya está conectada Porque decirles que ya nos están viendo Y por supuesto las repeticiones Yo les quiero platicar a ustedes y a la gente que por supuesto nos sintoniza por primera vez Que este programa, después de que pasa en vivo A través de la ciudad de México Y por supuesto de la señal de Radio TV Se reproduce a través de YouTube Está allá y se queda por siempre Entonces la gente puede poner sus nombres Verlo otro día Y verlo otro día sin mayor problema Dura una hora Y les quiero platicar que en esta cabina traemos a líderes de opinión De distintas naciones Gente de todas las edades Y hemos llegado a conclusiones muy interesantes Lo de todas las edades no dirás por mí Perdóname, me estábamos a tener un conflicto aquí El efecto galeano se le conoce en España El efecto galeano ¿Qué significa eso? Es que hemos tenido desde chavitos De todas las edades Gente súper joven como yo Obviamente Te entiendo, ahora ya voy ya Eh, Kike, ya te entendí No problem Me puso a sudar Fíjense chicas que yo la verdad estoy muy contento Porque he tenido el privilegio De conocer a gente muy interesante en esta cabina De gente con la que se pueden compartir puntos de vista Muy interesantes Y que no solo es gente nacional Es gente de Estados Unidos Es gente de India Es gente de España De muchas partes del mundo Y lo que es interesante Es que siempre llegamos a la misma conclusión De la evolución del trabajo De el hacer cosas en nuestro medio Porque no nada más gente de la televisión hemos tenido Sino gente de la radio Y gente de distintos medios Pero lo importante Es que la evolución está presente en todos Que quieren hacer cosas nuevas Que no quieren hacer refritos Que quieren generar contenidos interesantes Contar cosas Claro Con calidad La televisión, por ejemplo Es un medio de comunicación La misma palabra lo dice O sea, o nos ponemos a contar cosas O qué caramba hacemos en la tele Ya, pero sí que es verdad Que últimamente hay como despiste Que la gente se dedica más a pintar paredes Hacer que todo es bonito Muchas luces Lucecitas de colores Y al final es como No, no, no Es que la gente nos ve Porque estás contando algo Que a la gente le gusta Si no, la gente no nos vería Los contenidos son importantes En los programas de televisión Es que ¿Tú por qué ves la tele? ¿Por qué lo ves? Yo principalmente por contenido Pero hay gente que lo ve tal vez por otras cosas Es verdad No es verdad Yo creo que en el fondo Llega un momento en que La gente que solo hace televisión No ve televisión No son espectadores Solo hacen televisión O dirigen televisión Esta gente que está en su mundo Deludida de color Que no sabe lo que hace la gente normal en la calle Se cree que la gente en la calle es boba Y no, la gente en la calle no es boba La gente en la calle cuando pone la tele en su casa Quiere que le cuenten cosas Claro, y va al cine porque quiere ver una película Porque le han dicho que Mola por esto o por lo otro O porque le emociona Porque le hace reír O porque le hace llorar O porque le hace divertirse Por lo que sea Pero no solo porque salen efectos especiales Igual que leen La prensa deportiva O sea, todo el mundo busca algo que le llene Y no le llenan luces Ni le llenan una maqueta bien hecha en prensa No, le llena algo que lo lee O lo ve O lo escucha Y dice Guau, o me siento identificada O simplemente lo rechazo Pero que le provoca algo Es por eso Entonces la televisión El cine Las artes escénicas El teatro Todo debe estar lleno de contenidos Pero también de una estética visual Me caro Hombre, es mejor Es vender las cosas bien Yo soy súper simpática Pero si no fuera tan guapa Bueno, sería lo mismo ¿Me entiendes? O sea, si ya tienes como una fachada de belleza Claro Pues te vendes mucho mejor Pero es un medio O sea, la forma es un medio Para que el contenido te entre mejor O sea, si facilitas al espectador Al oyente, al lector Si lo facilitas poniéndoselo bonito Coño, la persona está más tranquila Viendo las cosas Eso es que me hayas muy, 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 muy Muy redes sociales Hombre, es Twitter, ¿eh? Si ahorita te dicen algo en el Twitter Nos lo dices para que mandemos saludos A todos nuestros amigos de España A ver, a ver El supuesto que estábamos aquí A ver, te doy cuenta Desde México Desde México Y totalmente en vivo, ¿eh? Es verdad Esta es una maravilla Y sale que en España ahora es tarde ya ¿Qué hora es en España? Son siete horas más Claro, es verdad Es mi madrugada No están ahí mis amigos Súper contentos Bueno, seis y siete Tenece la una de madrugada Bueno, no voy a decir Lo que me acaban de decir Ay, no voy a decirlo No, porque nosotros hacíamos un programa en España Que era Operación Triunfo Y yo hacía el chat de Operación Triunfo Y entonces ponían la voz en off Pero tenía una voz en off un poco sensual Entonces me hicieron un grupo de Facebook Que era la voz sensual del chat Y entonces he puesto eso Y me dice The poor voice is alive ¿Lo ves? Qué bueno que muchos no lo entendieron Qué bueno Sí, es que mi inglés es bastante Oye, las redes sociales son la onda Pero es lo que decimos ahorita Que nos están viendo en España Y en otras partes del mundo Porque he de platicarles Y de decirles a mucho orgullo Que nos vean en distintos países De habla hispana Y eso es maravilloso Y desde Internet Y desde Internet En tiempo real Me encanta Internet Soy fan Hoy en día además La televisión broadcast Normal Que a las 4 Pones tal Porque a las 4 Empieza el programa Y que a las 4 y 10 Cortan para publicidad Eso está por morir O sea, la gente La gente cada vez Ve más del second screen Y tiene además de la televisión Una tablet O tiene un ordenador Delante Mismo de la tele Y está viendo otra vez O sea, el mismo contenido Del programa Pero de otra manera Y la gente ¿Quién no ve las series Por Internet? La velocidad ahora En la que pensamos Es tremenda Y lo que tú dices Las tablets Los teléfonos celulares Si no hay fronteras Es un poco rollo De que estamos todos Súper cerca O sea, da igual Que nosotras estemos ahora En DF Porque nuestros amigos De España Están hablando con nosotros Online Yo hoy, por ejemplo Me he quedado sin WhatsApp En el teléfono Porque me cambió Y es como ¡No tengo WhatsApp! ¡Nervios máximos! ¡Nervios máximos! ¿Cómo hago? ¿Por qué no me entra WhatsApp? Sí, sí Es una locura Quedarse sin celular un día Yo me muero No, no me muero No, pero se puede Pero más por nuestro trabajo Que es una locura Hay que estar en contacto Con todo el mundo ¿Qué quiero decir? Eso es una excusa Lo hacemos Aunque no lo sé Claro La gente que no trabaja En esto también está enganchada O sea, que ya es una adicción Por favor Sí, real, real Estamos todos con el WhatsApp O sea, estás cenando con alguien Yo con mis amigas Cuando vamos a cenar Es como Hay que prohibir No, ponemos el móvil Vale, en medio La que lo coja Es la que paga Paga la cena Hombre Y entonces todas allí Y nervios máximos Porque queremos Porque vemos Que empieza a iluminarse Mamá, mamá Son bonitos Sí, sí Eso sí Oye, entonces ya te dijeron Que la voz sexy Es la que está aquí en cabina Y nos están viendo Nos están escuchando ¿Quién es? A ver, cuéntanos quién es Para mandarle saludos Es un chico que es muy fan De Operación Triunfo Y siempre nos sigue A ver, veamos Pero ese es Víctor ¿Y ustedes? ¿Redes sociales? ¿Twitter? ¿Tienen Twitter? Sí Yo tengo un problema Que de confesar ¿Cuál? Que no puedo soportarlo Porque me da mucha vergüenza Pero es que no O sea, no consigo Hacerme con Twitter Nada más no El Twitter y tú no O sea, no nos llevamos bien Pero me da mucha rabia Porque yo O sea, yo soy súper moderna Perdóname Nadie tenía Facebook Y yo ya tenía Y ahora es como ¿Por qué Twitter se me revela? ¿Por qué pajarito azul? O sea, a ver, por favor Ven a mí Pues no puedo No tengo un problema Pero bueno Te he dicho que este año No he pasado Pero si hay uno activo Que no lo usas O no hay Tengo, tengo Ah, pues a ver Compártelo Gali Tweet Gali Tweet G-A-L-I-T-W-E-E-T G-A-L-I-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T-W-E-T Es lo que pensaba Pero es que no nos parece a nosotros que hablamos rápido A mí sí Porque tú hablas rápido en España O sea, aquí debe ser el mal la bomba ¿Para ustedes nosotros hablamos lento? No, depende, perdona Yo estuve en Samburros comiendo Y vino una señora estupenda, súper mona Vestida así como regional y me dice Digo, pues yo que me alegro Solo entendía albóndigas Todos los días delante Le dije, perdone señora, es que yo soy extranjera Digo, y aunque hablo el mismo idioma Es distinto Me puede explicar, me dice, claro señor La señora bajó muy amable Y digo, claro señorita, hay un plato principal Una sopa, y yo, que bien Ya le entiendo No, pero igual es que habláis más bajito Porque nosotras, aparte de hablar rápido Creo que hablamos en un volumen altito Y vosotros Vosotros somos todo más comedido Nosotros somos demasiadas Y decimos palabrotas Y dicen muchas palabrotas, me consta Qué bueno Qué bueno que estamos contenidos en esta Oiga, vamos a platicar un poquito de televisión Fíjense Fíjense que Bueno, mucha gente Que no se dedica a este medio Desconoce una cantidad enorme de procedimientos Que hay Presupuestos, iluminación, maquillaje Contenidos que son fundamentales Que es la historia Que es el punto intelectual Que va adherido al programa de televisión Por ejemplo Entonces hay decenas de cosas juntas Toma de decisiones Y eso Juntas muchas Tremendo Juntas O sea, lo de la junta es Como llega un momento que es como Basta, ya hagamos algo Dejemos de juntarnos Y ya Hagamos, trabajemos Porque claro, como hay que poner de acuerdo A tanta gente O sea La televisión es un trabajo de equipo Tú solo no haces nada Una persona sola no hace nada Como es tan de equipo Hace falta tanta gente Para arrancar un momentito de televisión Claro, hay que hacer juntas Y juntas Y juntas Ahora con los de técnica De no sé qué Ahora con los de guión De no sé cuántos Ahora con los presentadores Ahí hay una cosa Que la gente de Que está en casa Mi madre, por ejemplo Flipa Porque ella se piensa Y esto lo hablábamos el otro día Que es el presentador El que hace todo No, no, no Es el presentador como da la cara Es como Vaya mierda El programa de esta persona Hoy a Fulanitro Le ha quedado bien el programa Hoy a Fulanitro Le ha quedado bien Y es como No, y lo que decían nuestras madres Pero tú qué haces exactamente Si no te vemos por la tele Mi madre me dice, por ejemplo Y tú Toda la semana Para hacer este programa ¿Qué hacéis toda la semana vosotros? Ella no entiende Que hacemos toda la semana Total Y después al presentador Y al presentador Y al presentador Y al presentador No se cantan Y ya está Para mi madre Lo de facilísimo Es un señor que sale Y unos invitados Se cantan Y unas entrevistas Pero bueno No pasa nada Pero son semanas sin dormir Son meses de planeación Son meses de planeación Muchas cosas Aparte que primero hay que pensar Qué quieres poner Cómo quieres ponerlo Es que luego Si no hay un señor Que enciende la luz No se ve No se ve nada Pero si no hay un señor Que lo pincha No se oye nada O una cámara No se oye Ni se ve Y si no hay un señor Que lo mezcla todo No existe Entonces como decía Una gran invitada española Decía ¿Está grabado? Pues no ha existido Es decir Si no lo pilla la cámara No ha pasado No ha pasado Si el público No ha podido verlo No ha pasado Lo que el público no ve No pasa No existe Porque si lo ve la producción No importa Porque quien lo tiene que ver Es el público Es el público Siempre trabajamos para el público Siempre Siempre Y hay mucha gente Que se olvida de esto Y hay que tener Un sentido común Muy especial Para comunicar Mira siempre Es lo que decimos nosotros O sea Por ejemplo Estudiar la carrera de periodismo Es una gilipollez Porque tampoco te enseña nada Simplemente es algo Que tú tienes que ver la noticia Y esto es como El que canta bien O canta mal Simplemente tienes que ver Lo que a la gente le interesa En nuestro caso En entretenimiento O lo que es la noticia O no es noticia No puedes titular una cosa Que no es relevante Es no sé Es una sutileza Una sensibilidad Que no te enseñan En ningún sitio Y también Ves a Sobre todo en el programa Nada más tú ves a la gente Y sabes el que te va a dar contenido Y el que no Y te va a contar una historia Y el que no Y a lo mejor hay gente Que tiene una historia Pero te la va a contar mal Con lo cual No vale la pena que venga Siempre hay que contar una historia Y nosotros ahorita Vaya que tenemos que contarles Tenemos que contarles Varias historias Que hemos Que hemos pasado En este medio de la televisión Nosotros vamos al primer corte comercial Recuerden Esto es Líderes Soy Enrique Vera Twitter, Facebook, YouTube Estamos presentes en todos lados Vámonos 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 ¡Gracias! 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 nosotras de programas es más reality el equipo si nos pusieran a todos cámaras sería el mejor reality de la vida las broncas no, no, no las reuniones previas todo los gritos no sé qué el no dormir porque o sea en un reality tú no descansas o sea si estás 16 semanas encerrados tú estás 19 semanas sin un día de fiesta claro desde dos semanas antes tú ya estás allí va, va, va va, va siguiendo todo claro es muy divertido es divertido pero es trabajar pues 15, 16 horas diarias dormir un rato en casa y volver hay sacrificios para hacer la televisión con calidad las artes escénicas el cine y diferentes formas de comunicar hay sacrificios y vaya que nosotros la gente que trabajamos en este medio lo sabemos muy bien ¿qué te van a contar a ti? sí, de pronto fíjense que de pronto pasa que la gente que está de aquel lado de nuestras pantallas piensa que es glamour y es venirse a sentar acá que bien lo pasáis los de la tele que bien lo pasáis pero díganos la verdad es verdad que lo pasamos bien sí pero por ejemplo vamos por primero de divorcio por ejemplo eso sí bueno, claro la vida personal tu segundo yo primero de divorcio en fin claro, renuncias a cosas pero porque no muchas cosas o renunciadas a tu casa mira, yo no sé en España aquí estamos en México no, pero es verdad que tú vas buscando otra cosa siempre vas un poquito más allá ahora han cruzado la frontera están aquí vamos a hablar un poquillo más adelante de la Academia Kids un proyecto que las ha traído a México ahora vamos a platicar de las historias de las historias de su trabajo profesional platíquenos un poquillo de esos proyectos que las han llevado al éxito al conocimiento o a la exploración de cosas interesantes a que la prensa esté viéndolas que esté en el ojo de la prensa en el ojo del huracán platíquenos un poquillo qué proyectos han hecho en su país que nos puedan comentar y que puedan compartir con toda la gente platíquenos un poquillo el más popular fue Operación Triunfo porque además Operación Triunfo empezó en la televisión pública en España con éxito arrollador pero la segunda y tercera temporada fue un poco de capa caída y quedó como el programa como en stand-by y parecía que nunca más se podía haber resucitado y de repente lo pasaron a Telecinco una televisión privada y era como no podréis levantarlo y tal y nos pusimos esta mujer y yo allí pero porque nos hacía ilusión porque realmente creíamos en el formato y la verdad es que fue una gran edición esa fue en el 2005 yo creo que de todos los programas que hemos hecho bueno para mí sí que ha sido el que más me ha gustado era feliz haciéndolo y no dormíamos nunca y estábamos todo el día allí pero no sé y es verdad que con los niños con los concursantes nos llevamos muy bien a día de hoy o sea fue una edición muy guapa en todos los sentidos ya desde los castings los hicimos trabajando mucho pero estuvimos tres días encerrados en un casting final que fue muy chulo y muy muy de trabajar en común con los propios chicos que venían a competir pero que se pusieron pero que se pusieron las pilas hemos de pasar un casting y además estamos haciendo televisión o sea no solo tomaron una broma ¿sabes? y fue muy chulo y nos inventamos nuevas fórmulas para hacer cosas que no se habían hecho nunca de cómo grabarlo y cómo explicarle al público cómo era un casting el público no había visto eso nunca y si lo ven lo ven un poco de mentira porque hay unos formatos en que los castings son mentiras son formatos son castings con decorados están muy editados muy editado y es mentira y el jurado que sale no es de verdad no decide de verdad y el nuestro era un casting de verdad y los que decidían decidían de verdad si estaba la directora de casting de la productora donde trabajábamos o sea era gente profesional no eran famosos ni era nada de eso era gente profesional que estaban haciendo realmente un casting para encontrar unos concursantes buenos que estuvieran bien todos en conjunto para participar en esa edición y funciona y el público lo agradecía muchísimo y luego hay otro programa que yo tengo un montón de cariño personalmente yo sé que tú tienes otro que es al pie de la letra para mí era un concurso tú lo amas y tú lo odias no, no, no ella tiene otro como yo tengo al pie de la letra que fue como mi formato era un concurso diario de música también hacíamos especiales y tal y para mí fue como muy guay hacerlo yo ya tiene otro yo creo que tiene un reality hace muchos años en España que fue el primer reality que se hizo con famosos en España y ¿La Granja o cuál era? no, no La Granja solo se ha hecho en España una vez porque no encontramos otra manera de hacerlo en el resto del mundo y yo lo pasé muy bien porque igual yo era la directora del hotel en cuadro también y todo así y fue muy divertido ahora fueron 16 semanas de o sea auténtica locura porque era como así como puedes imaginarte era como un gran hermano pero que encima los integrantes eran famosos un poco frikis que aquí fue el gran hermano fue Big Brother y tuvo también un éxito arrasador pero es que encima no tenían que hacer nada o sea así como un gran hermano tienen que hacer una prueba semanal para conseguir la comida y tal no, no, no ahí tenían todo estaban en un hotel de lujo catering comida masajes depilación gimnasia estaban como en un yate o sea todo lujo se iban la otra semana a esquiar o a no sé dónde así claro o sea aquello era una locura de ocio y como estaban aburridos de lo bien que estaban estaban aburridos entonces claro era por favor como conseguimos bueno, he de decir que en ese programa Aznar que era entonces presidente del gobierno pidió que quitaran el programa o sea llegó a dimensiones altas de rollo se trataba en la política o sea Aznar que era el presidente dijo que lo quitaran y yo siempre recordaré una imagen de dos concursantes frikis hasta decir basta mirando a cámara cogiendo una cámara señor Aznar no se enfade señor Aznar no se enfade no se enfade somos buenas cantamos muy bien y pasaba en la televisión abierta española no la televisión privada de cable no, no, no en Telecinco que es equivalente aquí a las televisoras más grandes es la primera la que se veía más o sea el primer el primer primera gala de media ese programa estuvo el segundo de audiencia de media de realidad hasta hace un paro tres de años porque de media sacó un 21 así estaba muy bien de media y funcionó muy bien muy bien ahora se veía lo veía todo el mundo pero lo veía todo el mundo que a mí aún me conocen diez años después por la calle bueno nos están escuchando en España escuchando a Gloria dan ganas de recuperar Hotel Glad María Marco que es muy guay es guay es como chido 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 guay es chido hoy es chido es que vaya que hay con las palabras que no entiendo el Hotel Glad fue un programa que tuvo muchos fans porque era un programa que la gente le cogió mucho cariño porque era muy divertido porque nosotros lo vendíamos no como una cosa morbosa sino como os gustan los famosos queréis ver lo que hacen pues aquí los tenéis aquí los tienes todo el día míralos claro y nos reíamos y ellos mismos se reían de ellos mismos porque no había ni premio el premio era que el que ganaba era más famoso pero ahí es donde había y ahí había conflicto también no te haces una idea no te imaginas claro la cosa era que querían ser famosos de ver quién era más famoso deberías venir a producir a México un programa así ese fue muy grande fue muy 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 grande y todo el mundo que hemos trabajado en ese programa todos lo contamos como aquella experiencia de que cuando uno se va al ejército y cuenta ay cuando era joven yo estuve en la guerra de Cuba bueno yo estuve en otro glam en el hotel glam oigan y vamos a platicar también de la academia kids ahorita platicamos un poquillo más al respecto nos vamos a ir a un corte comercial porque vaya que la academia kids está a punto de entrar al aire en una de las televisoras pues más importantes del país y vamos a ver qué comentarios hay por parte de estas dos creativas soy Enrique Vera y vámonos la estamos pasando muy bien totalmente en vivo saludos a toda nuestra gente de España nuestra gente de México y de los países de habla hispana que nos ven nosotros regresamos a líderes vámonos gracias 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 ¡Gracias! 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 que sí que hay que tener un poco de cuidado con las letras pero hay muchas canciones que hablan de amistad que hablan de amor de Paulina Rubios hay miles de canciones que las pueden cantar los niños perfectamente, no hay ningún problema de hecho teníamos narlistas, pero vamos larguísimas de canciones con la letra totalmente porque hay unos tonos de canciones que son complicadísimos y que estén en la boca de un niño es difícil lo que pasa es que los niños cantan y no saben que están cantando pero tú también lo dices porque vienen los papás con los niños de los castings que tú lo has visto y los niños cantan unas cosas increíbles y cantan lo que les han dicho los papás lo que escuchan en casa también vienen niñas de 3 años cantando una canción de que su marido le ha puesto cuernos y dices, pero perdona a esta niña no saben lo que son los cuernos ¿sabes si dice cuernos? pero es verdad, no lo saben no saben lo que cantan los niños no saben en muchas ocasiones lo que cantan hay que explicárselo en la academia en principio se lo explicamos oigan, y en un momentito vamos a hablar más de la academia Kids, vamos a saber por qué han venido a México, que están haciendo muchas cosas y esperamos que sigan haciendo proyectos productivos y no nada más en una televisora sino en las 2 o en las 3 o en las 4 que hay en el país porque lo importante eso es genial, hablaba con una directora, Mafer Suárez que es muy conocida y respetada aquí en nuestro país y ella decía, los creativos y los actores son propiedad de la nación no propiedad de una empresa televisora no porque trabajaste en esta ya no tienes cabida en esta y en esta eso creo, yo estoy totalmente de acuerdo con ella y se lo he comentado a gente que ha venido a esta cabina y están también de acuerdo porque de pronto pasa que entras a un lugar y ya no puedes entrar al otro entonces es terrible, ¿no? lo ideal es que pero bueno, también es verdad que es un negocio hay intereses y la gente bueno, pero esto ya sabemos pero si eres una gente creativa interesante yo te contrato en la mía y si terminaste conmigo te puede contratar en la otra porque eres es un mundo ideal que nos encantaría a todos porque además es verdad o sea, lo que hacemos nosotros siempre es para el público con lo cual no sé es algo que hacemos que mola que claro sí, pero pasa en todas partes estás competible y en todos los sectores y en todos los sitios solo trasciende a lo mejor cuando eres de Estados Unidos resulta que a fulanito lo han fichado de la CNN y estaba en la NBC solo trasciende eso pero pasa en México pasa en España pasa en Francia pasa en todos lados yo platicaba en alguna ocasión con un director Luis Ibarra un director de escena que la televisión desde su punto de vista no está hecha para educar no está hecha para educar está hecha para entretener para varias cosas pero no para educar educar, educar educan los padres claro en general o sea, creo claro ni siquiera en las escuelas en las escuelas enseñan unos conocimientos en la tele hay entretenimiento y ostras tampoco es cuestión de mal educar sería mira, yo creo que lo que podemos hacer es no mal educar pero da igual en todo caso la televisión tiene un mando con un botón rojo que tú la tienes y apaga eres libre y tu padre si tú eres menor de edad es tu padre quien decide que esto no lo vas a ver porque él es el que educa y tú si eres persona mayor de edad no puede ser que tú no puedas dar según qué contenidos porque los niños no pueden verlos porque el padre no se lo deje ver exactamente es tan sencillo como eso a ver en el mundo hay de todo hay muchas cosas horribles podrías poner ejemplos de mil tipos tanto sexual como de violencia de cualquier cosa y tú a tu hijo no lo dejas ir a un table a los ocho años porque hay redes sociales que tienen millones de visitas y la gente dice estamos en contra de esta televisora estamos en contra de este programa estamos en contra de esto y la gente se queja pero es tan fácil como ustedes lo dicen depende de ellos apagarla o depende de ellos qué no ven o qué canales bloquean tú apagas 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 la televisión y coges un libro cuando te aburres agarras un libro y te puedes leer cambias cuando van a publi o te vas al cine además yo siempre digo por ejemplo alguien me dice no dale más minutos no me aburro cambio soy libre y mayor claro para qué está hecha de acuerdo a su experiencia y su punto de vista para qué está hecha la televisión y también para ustedes por favor si nos escriben a través del twitter o del facebook estamos como radio tv como enrique vera locutora así que también ahí déjenme todos sus comentarios espero que sean buenos por favor ya hice mi comercial verdad mi comercial amigos españoles agréguenme al facebook hay con los mapete que estás todo feíto pero interesante oigan platíquenme para qué está hecha desde su punto de vista la televisión es un medio de comunicación es para contar cosas pero desde los que cuentan noticias a los que cuentan historias historias que pueden ser historias de ficción o historias reales es igual es para contar cosas es un medio de comunicación es un medio de comunicación ya está medio de comunicación sirve para comunicar para explicar cosas pero esencialmente este medio de comunicación está hecho para vender hombre es una empresa bueno es una empresa no está hecho para vender para mantenerlo hay que vender claro es una empresa tampoco está hecho para vender los periódicos y si no tienen publicidad no funcionan o es que en internet no hay banners hay como diferentes o sea están los que hacemos la televisión y los que gestionan la televisión los que hacemos televisión somos como más que nos gusta mucho que podemos estar sin dormir que no sé es como más pasión más ponerle a todo y luego están los que gestionan totalmente necesarios para que el negocio de la televisión exista pues igual que los delfines se pasan días y días buscando créditos y se descargar dinero para rodar una película pero entonces dices que la televisión está soportada por bueno lo ideal es que esté soportada por una columna de contenidos y de cuestiones visuales pero también apoyadas con el comercio pues que si no no lo paga oye quiero que hacemos contenido queremos cobrar y tú también quieres cobrar ellos cuando arreglan un grifo también quieren cobrar quiero decir que nadie hace nada por nada porque todos tenemos que comer y está montado así el sistema está montado así trabajas para poder tener un sueldo y poder comer ahora somos afortunadas trabajamos en lo que nos gusta y con pasión y la cosa es yo no sé cómo funciona aquí en México exactamente todo lo del cable pero si la televisión no es gratuita tiene comerciales si la televisión no tiene comerciales la pagas para verla pay per view hay programas en Time Prime y estos programas están basados en comerciales es tremendo pueden tener un gran éxito pueden ser los niños pensando en que fuera un reality de niños o un Big Brother o lo que sea cada 5 minutos hay comerciales de las marcas más importantes del país con proyecciones con proyecciones extranjeras y demás no lo mire es que es muy buena la estrategia de mercado que hacen porque es tan bueno el contenido que lo miras y lo miras y logras saliendo ellos logran que tú vayas a la tienda mientras esté el corte comercial por eso las marcas que tienen gente que es muy especialista en este tema yo quiero tener mi anuncio en este programa porque sé que no van a cambiar ya está ahora porque los tienen tan metidos en el programa que cuando llega el momento public no cambian porque igual en España estás 10 minutos pero como quieres que empiecen no te vas y al final algo te queda que al final es como ay esta canción es de este anuncio ah sí o sea te quedas realmente te quedas hey es gente lista sabe anunciar donde tiene que anunciar y ahora cobran mucho dinero los publicistas o sea que ya pueden hacerlo bien y los planificadores de medios también o sea ya pueden hacerlo bien ahora las estrategias de televisión y de comercialización son tan impresionantes por ejemplo las historias de las telenovelas la protagonista vive en una fábrica de lácteos y entonces el principal cliente de esta televisora o de esta telenovela es una gran empresa de lácteos en el país entonces a la gente se va a quedar con la historia de la telenovela pero agarrado que venía de una marca famosa entonces ahora las estrategias de comercio son bestiales a mi es una cosa que me puede llegar a molestar y es que nunca tiene que ir en contra del contenido el hecho de que una marca ponga dinero no tiene que ir en contra del contenido y lo que quiero decir es que porque esa marca ponga pasta no tienes que dejar de hacer algo o darle bola es que a veces los equipos que hacen un programa no están todo lo consolidados que tenían que estar es decir las empresas que llevan ventas y venden los programas a los clientes y traen el dinero no trabajan en equipo con los que hacen contenidos porque los que hacen contenidos hay que integrarlo hay que integrar rechazan hay los de ventas que horror que horror yo paso bueno pues si tú no les das contenido bueno ellos se lo inventarán y será peor porque tú tendrás que meter en tu programa una cuña un añadido de un contenido que es un pegote que es un pegote porque tú no has querido hacerlo es mejor trabajar en equipo es mejor pensar contenidos hay que integrar porque si todos sabemos que nos necesitamos unos a otros o sea para nosotras puede hacer un contenido necesitamos a gente que ponga dinero con lo cual es una idiotez luchar contra eso no pero vayamos todos en el mismo barco vamos a integrar no que sea un pegote o no que vayamos sirviendo la marca no una integración pero yo creo que sí que al final se puede conseguir o sea eso que dices me gusta porque no es que nosotros vayamos sirviendo y sean nuestros patrones la marca y tú dices que tú dices algo muy interesante que vaya de acuerdo al contenido del programa con el patrocinador por ejemplo si vamos a hacer un programa para niños no vamos a poder productos que engordan a los niños que vayan como bien machados para que todo fluya bien claro pero es que incluso la persona de la marca las personas de marketing de esa marca van a estar viendo los programas que les interesan por eso verdad que mucha gente de contenidos está muy en contra del momento ventas no es culpa de los de ventas sino al contrario es más de contenidos es mi gremio pero está en contra los de ventas que pesados bueno pues si tú no te implicas si tú no intentas que eso se meta en el programa de una manera razonable se va a meter en el programa igual porque el dinero hace falta y se va a meter mal y encima tu público se va a quedar resentido porque tu público va a perder calidad en cambio si tú crees que genera contenidos intentas hacer branding content intentas hacer ya contenidos para esa marca ¿sabes? es mucho mejor porque el público lo verá habrá un contenido ameno y encima la marca estará contenta pues hay un ejército de personas trabajando en la televisión realizadores escritores un montón gente que edita iluminadores hay mucha gente en paro también hay de todo hay historias de terror ¿verdad señor Dragoné? como usted decía saludos historias de terror de Dragoné a veces no podemos a veces hay cosas que no deberían de salir al público hay cosas que sí deben de guardarse en las producciones porque lo importante es que el público vea un proyecto lindo un proyecto con contenidos y un proyecto lindo que estén en el sofá de su casa y que no quieran cambiar de cambio que disfruten que no quieran cambiar porque hay programas que vaya que sí se sufren por esta parte por la que da la cara por ejemplo o por la misma gente que no da la cara se sufren pero lo importante es que pues sea un resultado visualmente atractivo que no quieran cambiar y que estén con una sonrisa en la boca en nuestro caso que es entretenimiento en las noticias no va a ser porque es horrible no pero no los tienes de engantilados porque están llorando y están emocionados sí pero bueno a lo que me refiero es que como cuando ven una película de esa señora como se llama hace llorar tanto pero da igual decirte que no podemos estar bien llorando reía yo voy a ver la película de llorar y me lo paso bomba perdóname bueno pero es cuando hacemos a mí dame un buen melodrama de llorar llorar ay que me lo paso bomba bueno pero es cuando hacemos los programas de casting que es como ay el momento este porque yo lo estás montando y piensas ay pero si hasta yo misma que ya lo he visto cien veces el niño cuando consigue pasar la música no sé qué oigan en qué se parece o en qué se diferencia la televisión española y la mexicana bueno de hecho es que no sé si hayan tenido tanto tiempo de ver la televisión mexicana no no hemos tenido mucho tiempo de hecho estamos en apartamento sin televisor déjate como es de hecho solo en los hoteles de los castings hemos podido ver la tele 12 de la noche uy vemos un poco la CNN ok no han visto mucho la televisión mexicana no muy poquito yo creo que la mayor diferencia para mí es la actitud delante de la televisión en España es mucho más informal pero también no somos nosotros nosotros hablamos más deprisa hicimos palabrotas y vamos menos peinados y sí y no vamos a trabajar con tacones pero también dice la gente muchas palabrotas en la televisión española sí los colaboradores sí igual las presentadoras no pero perdona lo que te has dicho antes lo dicen cada dos por tres es que me han llamado la atención es decir que en este momento de corte de publicidad me han llamado la atención los dos aquí no aquí no aquí no y allí se puede según qué tipo de programas pero eso también es verdad que también en México las palabrotas suenan raras en una conversación de normal por ejemplo la ropa y los presentadores es mucho más informal la actitud es más informal es menos formal menos hola buenas tardes y un tipo que no habla muy bien pues el presentador sí no pasa nada hola que tal buenas tardes estamos con todos allí no a lo mejor es un tío con una voz normal tú que eres productora ¿crees que yo podía trabajar a la televisión española? sí con esta sonrisa de aquí directo a España habría que saludarte un poco sí 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 bajarme de peso a ver una cirugía no 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 da igual yo creo que se valora más de que ir que sean guapos que ahí ¿en serio? sí totalmente en serio de aquí a España dos de las presentadoras con más fama y más prestigio tres en España son mujeres todas de más de 60 años porque incluso la más joven dice que tiene 45 tiene 60 ya la está quemando no va a decir el nombre espero no que diga el nombre pero son tres señoras mayores ninguna de las tres ha sido guapa guapísima nunca en la vida y son tres periodistas están trabajando aún porque lo hacen muy bien sí y son tres reinas de la televisión en España las que se llevan todo el share pues nos vamos a ir a un corte y espero que al regreso nos digan quiénes son ellas y ahorita las buscamos rápido en Google y vemos de quién se trata oigan nosotros regresamos ahora sí nos vamos al último corte de este programa y yo quiero saber qué onda con la Academia Kids porque ya también la gente a través de las redes sociales nos está preguntando qué onda y de hecho la gente nos dice oye si es neta en México neta significa es cierto es cierto que a los niños se les escoge con un casting transparente o son niños recomendados o hay dineros de por medio o son sobrinos del ejecutivo etc ahorita nos los van a decir aquí nuestras dos expertas en la materia soy Enrique Vera y regresamos que la gente Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sucede? Está difícil la cosa. Está difícil, está difícil. Está difícil la cosa. Oigan, y talento, ¿han conocido a talento mexicano ahora? Sí. ¿Qué ha pasado? Yo sé que ustedes vinieron a producir la Academia Kids. Cuéntenos, cuéntenos un poquillo, estar al tanto de los contenidos, de lo que va a pasar al aire. Y este domingo, en uno de los canales de TV Azteca vi que hubo un programa al aire de 30 minutos y me pareció muy interesante, de una calidad pues bastante, bastante buena. Platíquenme un poquilla. ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, yo vi la calidad y de verdad fue de primera muchísimas felicidades porque sé que eso lleva meses. A todo el equipo. Intentábamos solo demostrar, enseñar, mostrar al público que un casting se hace moviéndote por todo el país, viendo muchos niños y viendo niños y viendo niños hasta que salen los mejores. Solo es la única manera. Los mejores son los que te llaman la atención por algo. Claro. ¿Sabes? Porque hay muchos niños que son buenos pero por lo que sea no daban el perfil en ese momento. Claro. Carisma es importante. Es un, como siempre decimos, tienen que cantar bien porque es un programa, es un concurso de canto, pero también tienen que tener algo especial, un ángel, una cosa, una cosa diferente. La voz solo no funciona y lo sabemos todos porque nadie compra un disco, o sea, yo qué sé, nadie compra el disco de Luis Miguel porque tiene una voz muy bonita que la tiene. Pero es porque además es un tipo de personaje muy especial. O sea, y la gente no compra el disco de Julia Iglesias porque cante muy bien. Claro. Es por Julia Iglesias porque tiene su cosa y su rollito y el carisma es importantísimo. Y nosotros en los castings lo que hacemos, pero ya lo hacemos en España, es real todo. O sea, si la gente tiene como miedo a que todo sea pactado o tal, no sé qué, no. Es que daría el doble de trabajo. Imagínate tú. Ay, poner al hijo del hijo de no sé qué y que luego sea un muermo. Y busca un hijo que funcione. Que sea yo que sea pobre creo, claro. Y que cante bien, que sea mono y que luego te haga... O sea, nosotros, por ejemplo, lo que hemos visto en los castings que a mí, y lo hablaba contigo, me sacaba mucho de quicio, son los padres. O sea, esos padres que obligan a un niño que... Jolín, no canta bien, ¿vale? O sea, es que le escuchan. ¿Para qué lo traen? ¿Para qué lo traen? Si el niño se quedaba, tú lo has visto, se quedaba quieto allí y empezaba como... O sea, me quiero ir. Es que no abrigan la boca. Ey, esos padres, mal. ¿Los papás eran los del sueño o eran los de la necesidad económica o artística o qué onda? O su frustración, no lo sé, ¿sabes? O cosas un poco tan escarra. En la Academia Kids tendremos a las madres. En la Academia Kids van las madres, oh, Dios, ¿eh? De verdad que va a dar eso mucho... Oh, my God. Va a dar eso mucho rating, va a dar mucho de qué hablar y ojalá que vaya muy bien a la producción de la Academia Kids. Y ya hemos platicado un poquillo de todo, de todo lo que pasa en la televisión. Un poquito de los dineros, del contenido que es importante, de las redes sociales. También son importantes para estar en contacto con la gente porque ahí sabemos qué es lo que piensa, o sea, de los contenidos y de todo el trabajo que están viendo a cuadro. A mí me encanta Twitter y Facebook, sobre todo Twitter. O sea, es una pasada. En España a mí me encanta ver los programas, los estrenos con Twitter en la mano. Todo lo que van comentando todo el mundo es tan inmediato, tan real. Y tan real. Sí, la gente dice lo que piensa. Es como si te lo comentara a ti. Tú estás con tu chica o con tu chico o tal, no sé qué, y dices, uy, vaya mierda esto tal. Y la gente lo pone en Twitter. Qué guapo es. Qué guapo lo pone en Twitter, me encanta. Es como una comunidad ahí de conversa, ¿no? Amaya, esas palabrotas. He dicho más otra vez. No me he dado cuenta. Esa de mierda. Otra vez, ¿eh? Por Dios. ¿Qué van a decir los niños que nos están viendo ahora? Lo siento, lo siento. Saludos a todos los niños. Por favor, los niños de México, no hagáis caso a Maya. No hagáis caso. Apáguenla. Sí. Ándale. No tenemos ese método para... Para Maya. Para Maya. Oigan, le hemos pasado muy bien. El tiempo desafortunadamente se nos va, pero es bien interesante todo lo que dicen. Es muy interesante. Y de hecho, nosotros ahora lo hemos platicado de una muy buena vibra, pero vaya que es una responsabilidad. Es un trabajo serio hacer televisión. Es un trabajo de horas, de esfuerzo, de corajes en muchas ocasiones, de preparación, de verdad. ¿Sabes que además yo tengo mucho la conciencia? O sea, que es un medio de comunicación. Y de conciencia. Y que tú, cuando haces un programa, en el fondo tú te conviertes en un líder de opinión. Claro. Entonces tú a través, ni que sea de un reality, ni que sea de un programa de entretenimiento, ni que sea de un programa de lo más frívolo, tú pasas ideas. Porque el público las ve en casa y se lo cree. Entonces, si el programa está hecho deshonestamente, se nota y es deshonesto. O sea, hacer la televisión con sensatez, con honestidad, para mí es básico. Eso que has dicho es algo que no se nos va a olvidar. Los contenidos que estamos viendo en televisión actualmente van progresando y van siendo más honestos. Aunque hay de todo, ya lo hemos comentado. Hay de todo. Y seguirá habiéndolo, pero hay gente que está trabajando y está evolucionando y se está preparando y está viajando a otras partes del mundo para aprender. Lo que hacen en otros países, lo que ustedes están haciendo es maravilloso porque segurito se van con una enseñanza cuando lleguen a su país y eso les permite que en su carrera generen proyectos productivos más interesantes. Y esperamos que en la academia también lo hagan muy bien porque hayan aprendido cómo tratar bien a los niños y no hacerles cosas feas. Sí, claro. Trabajar con niños también es delicado. Sí, muy delicados son niños. Y con las mamás de los niños más. Ah, bueno. Ese es caso. Esa es cosa parte. Ya te lo digo. No, pues yo me lo he pasado muy bien. El tiempo se nos ha ido. Muchísimas gracias. Se ha ido muy rápido. Adiós. Muchísimas gracias. La verdad es que lo hemos pasado de maravilla. Ustedes, si quieren venir a esta cabina, nos pueden mandar un correo electrónico y comunicarse, por supuesto, a los teléfonos que aparecen en pantalla de Radio TV. Soy Enrique Vera, Twitter, Facebook, YouTube. Estamos presentes en todos lados. Saludos, Yoalis. Muchísimas gracias por tus comentarios a través de las redes sociales. Y recuerden que si quieren ver en YouTube el programa, le ponen el nombre de nuestras invitadas, Espacio Líderes Radio TV, y pueden verlo a través de YouTube. Saludos a toda la gente de los países de habla hispana. Muchísimas gracias. Soy Enrique Vera, el periquito Enrique Vera. Enrique Vera, locutor en Facebook, que está haciendo mi comercial. Yo soy blaugrana. ¿Periquito? Soy el periquito. En periquito es como una vejilla. ¿Qué es lo que es el periquito? Periquito en España son los del español, que es un equipo de fútbol. Aparte del pagadito. Por cierto, el bárbaro ganó la supercopa. Hay que saber muy bien lo que uno dice. Muchísimas gracias. Saludos desde México. Y bueno, nos estamos viendo muy pronto. No se olviden que el siguiente miércoles, en hora del centro de nuestro país, de seis a siete, pues tenemos una cita. Recuerden aquí muchos líderes de opinión. Muchísimas gracias. Un abrazo y lo hemos pasado de maravilla. Muchísimas gracias, chicas. Chao. Chao. Adiós. Adiós. Adiós a ti, Enrique. Radio TV.mx presentó Radio TV.mx La oreja te ve y el ojo te escucha.